Producto de la aprobación del Consejo Asesor del Instituto de Salud Pública ISP de la vacuna CoronaVac es que el gobierno en conjunto al Ministerio de Salud, Minsal, anunciaron un cronograma de las dos primeras semanas de febrero, en la cual se podrán vacunar los adultos mayores y funcionarios de labores esenciales. CoronaVac es una vacuna creada por el laboratorio chino Sinovac, el cual fue aprobado por el ISP con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Es así que este jueves llegaron 2 millones de dosis con la intención de priorizar en los adultos mayores. Por otro lado, esta vacuna, si bien no entrega una inmunidad completa, tiene un 100% de efectividad para cuadros graves del coronavirus. Cabe recordar que la inoculación es gratuita y voluntaria. De esta manera, el 3 de febrero se dará inicio a la vacunación, donde se comenzará con grupos como lo son el personal de salud, estudiantes en práctica clínica y los residentes y funcionarios del SENAME, establecimientos de larga estadía para adultos mayores y de residencias sanitarias. Este proceso será del 3 al 5 de febrero. Para la próxima semana, todos los funcionarios de labores esenciales con atención directa a la ciudadanía, funcionarios de farmacias, laboratorios, fuerzas armadas y fuerzas de orden y seguridad que se encuentren desplegadas en el plan de acción por coronavirus y personal que desarrolle funciones críticas del estado, podrán ser vacunados desde el 8 al 12 de febrero. Deberán portar cédula de identidad y un documento que acredite sus funciones. Los lugares de vacunación pueden ser la institución correspondiente a sus funciones o también en vacunatorios públicos o privados. Por el lado del adulto mayor, la inoculación será distribuida cada día de acuerdo a la edad. Por tanto, es fundamental que revise bien el calendario dispuesto por el Ministerio de Salud. Es así que desde el 3 al 5 de febrero, la gente mayor de 85 años en adelante podrá vacunarse, mientras que la próxima semana será para los de 71 a 84 años. De esta manera será la disposición de la primera entrega de vacunas del laboratorio Sinovac. La región de Valparaíso tendrá la segunda distribución más importante después de la metropolitana, ya que recibirá cerca de 200.000 dosis. Es así que se encuentra listo el cronograma de la vacuna CoronaVac, plan de inoculación que buscará llegar inmunizar a un quinto del país.